Noticias de Último Minuto ¿Quién es ese tipo? ¿Tú sabes? Rogelito Rogelito ¿Eso es el torneo de la campesina? Caramba ¿De dónde es Rogelito? ¿De dónde es Rogelito? De Ramonay también Yo soy de Ramonay arriba y de Ramonay abajo ¿Y tú nunca habías tenido problemas? No, ni hubiera pasado palabras Porque mi amigo mío, ni enemigo mío era él Él no quería pasarte la pelota No, él estaba borracho Tú le dijiste una palabra Pasa para la pelota No, yo le dije que me diera la pelota Para tirar ya la lampada Y él me dijo que si yo quería la pelota Y me di un botellado No, él se fue No le sabe ni paraderos ¿Cuántos puntos tenían? No le sé decir Pero aproximadamente ¿El horario fue eso? Eso fue como Como las cuatro de la tarde Ayer ¿En el segundo juego o el primer juego? En el segundo juego ¿Qué dice la comunidad? La comunidad Lo quería agarrar ahí Para que no pasara, no sé O darle un ramazo también Porque fue fresco ¿Tú juegas? ¿Tú eres sportista? ¿También te juegas con el equipo de Ramonado? Sí, yo juego Pero ya yo dejé de jugarle Porque me pinté ese brazo Ok, ¿tú jugabas? ¿Cuál es el nombre tú? ¿Dónde pasó eso? ¿Dónde pasó eso? No